Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una nueva página que es Minecraft Wiki Y esto les trae todos los cosas para crastear, miren Y bueno, espero que les haya gustado Les dejaré el link en la descripción para que entren en la página y crasteen todo lo que están buscando Y bueno, solo era para eso, para informarles esta página Y bueno, adiós